Hay que ser, hay que tener la habilidad de Luis Ordaz para esta jugada. Una jugada Caribe, como la que nos pone el Banco del Caribe. Increíble aquí esta situación. Sí, hay que ser del Caribe, hay que ser. El Luis Ordaz. Hoy habían varias jugadas Caribe, ¿no? Abajo las ponen en votación en nuestro departamento de producción. La de Raúl Chávez filteando y cayéndole encima la pelota también. La de Franklin Gutiérrez. Ender Chávez se queda en el jardín izquierdo. Ender Chávez se queda en el jardín izquierdo. Había entrado a correr por Steve Torrealby. Se va del partido Ernie Jones. Y está en primera José Miguel Nieves. Entre tercera y short, el imparable de José Macías. Ante Jeremy González, el nuevo lanzador de los navegantes. Hit Movistar. Navidad con equipos desde 79.000 bolívares y un raspadito ganador. En estos momentos los magallaneros estarán recordando el toque de pelota que ha debido ejecutar Edgardo Alfonso. Pero repetimos, una jugada que planteó Pedrick allí cambiando por bateo y corrido. Y la falló Edgardo Alfonso. 19 innings, 4 victorias, una derrota, 3 salvados. 22 hits permitidos para Jeremy González. En un holding, en su combinación. O sea, el trabajo combinado con las águilas del Zulia. Aunque fue un solo juego que pichó con el Zulia y los navegantes del Magallana. Sí, con Magallana la efectividad debe ser mucho más baja. Porque en la única aparición con el Zulia fue bateado Jeremy González. Quien ha sido sin duda una gran adquisición para el conjunto magallanero. Una situación parecida a la que vive Caracas aquí. Escútero tocando la pelota. Ahí lo hace muy bien. Jeremy González retira en la inicial Escútero. Se sacrifica con éxito. Avanza hasta la segunda Macías. Cuando viene a batear Luis Rodríguez. Solo que aquí había una gran diferencia. Caracas es visitante. No puede correr riesgo. Mientras que Magallanes todavía, en teoría, cuando ejecutó la jugada de bateo y corrido con Edgardo Alfonso. Todavía tenía la oportunidad de seguir en el juego bateando. Porque está en el octavo inning. Aquí Caracas... Aquí Caracas tenía la opción de inclusive no tocar. Ya que no es Henry Blanco el que ahora está detrás de Escútero. Sino Luis Rodríguez. Viene a batear por primera vez. Se ingresó por Yepes. Quien corrió por Blanco en el séptimo inning. Aquí si falla Rodríguez, quien no va a batear es Rafael Álvarez. Porque le van a dar boleto intencional. El primero se lo cantan. Y Pedri que trae a Jeremy. Aunque cuando es el cerrador del equipo, un cerrador que puede lanzar nueve innings más. Es correcto. Inclusive está dispuesto que Jeremy regrese la rotación o vaya la rotación de picheo del Magallanes en lo que esté listo Richard Garcés. Es que buen movimiento de Pedri que trajo un bonito partido de Brian Sweeney. Sí, a Sweeney en ocho episodios le dieron seis hits. Le hicieron tres carreras. Una de ellas sucia. Ponchó a uno y no otorgó ningún boleto. El otro movimiento es defensivo cuando vemos allá Garcés. Y es que aunque Ernie Jones se ha visto mejor en los jardines hoy, prefiere dejar ahí a Ender Chávez y traer a José Miguel Nieves, quien ha sido su primera base. Gran lance de Tomás Pérez en la edición sensacional al lado de Luis Rodríguez. El segundo del inning. Ahí está Tomasito Pérez. Lanzándose de cabeza entre tercera edición. Esta vez no hubo adobo, Albi. ¡No! Esta vez había que lanzarse así para poder tomar este batazo bien conectado por Luis Rodríguez. En otra repetición de Coca-Cola porque todos hablamos béisbol. Y si no, que lo diga Tomasito allí. Ahí está, más de manera de gozarse su jugada. Bueno, es válida Tomás. Vaya momento en que realiza esta jugada. Con corredor en segunda en el noveno inning. El juego empatado a tres. Así que bueno, Franklin Gutiérrez. Quien es el hombre que empujó más carreras el año pasado en la serie Caracas-Magallanes con doce. Esa fue la pregunta aromática hoy de café. Quien ha empujado más carreras entre la rivalidad Caracas-Magallanes del año pasado. La serie particular. Este año también es Franklin con nueve carreras traídas a la goma. Bueno, Gutiérrez es el que tiene la oportunidad aquí de poner arriba al Caracas. Porque están dándole cuatro pelotas malas a Rafael Álvarez. Así que un gran turno el que vamos a ver ahora. El Guti. El recién grande liga venezolano. Con alguien que ha tenido una gran experiencia también en ligas mayores. Como es Jeremy González. Sin duda turno para coger palco en este noveno inning. Tres a tres el juego. Un partido que ha tenido de todo un poco. Y pequeños detalles. Ese es el duelo. Jeremy González contra Franklin Gutiérrez. De tres a uno para el Guti con un ponche. Corredores en segunda y primera con dos outs. Primera mala con esa curva. Mañana doble tanda por Benevisión. Desde Araure. 12 y 30 antesala. Y desde Caracas. 5 y 30 nuestra antesala. Listo. Patazo bien conectado hacia la derecha. La pelota cae incogible. Cortés corta. Y aguantan al corredor. Quedan las bases congestionadas. Pero bien parado allí en tercera Macías por Alguacil. Porque claro, después que uno ve el disparo dice ¿para qué lo pararon? Pero es que estaba bien parado porque Cortés le llegó a la pelota rápido. Y Macías todavía ni había pisado tercera cuando Cortés tomó la pelota. Sí, fue demasiado sólida la conexión de Gutiérrez. Muy cerca del filteador inclusive. Se pudo Cortés inclusive manejar para poderla tomar y soltar rápido. Va Marty Demery con esa lentitud. Vean, tiene rato caminando. Ahora es cuando llega a la raya de Cali. Y allí va Demery. Hablar entonces con todo su cuerpo ahí del infil. El único que no se ha integrado ellos son Tomás Pérez y el Tapón Hernández. Cuando elegí de Franklin pone tres en base. Y viene una gran oportunidad para alguien que tiene apenas dos juegos con el Caracas que es Brian Nelson. Cobra más importancia aún la jugada de Tomás Pérez. Sí, totalmente. Ahí está una conferencia Movistar. Navidad con equipos de este 79.000 bolívares y un raspadito ganador. Ocho imparables para cada equipo. Tres a tres el juego. Solo un error en el desafío. Hoy ha estado romántico nuestro director. Al principio con el atardecer aquí en el Cabriales. Mostramos como caía el sol ya como un crepúsculo. Y ahora luna llena. Bases llenas, dos outs. Momento de verdadera presión y emoción. Primera mala para Brian Nelson. Tiene de 3-1 hoy con par de anotadas. Veterano del Caribe. Jugó mucho tiempo en México. Viene de actuar en AAA con la sucursal de Toronto. Segunda mala. Se coloca por debajo en la cuenta Jeremy González ante Nelson. Tres a tres el juego en la parte alta del noveno. Último duelo en Valencia entre los eternos rivales. El lunes será el último de la temporada regular también por Benevisión. El duelo tremendo aquí. Macías representa la de irse arriba para Caracas. En la esquina de adentro le canta en el primer strike. A pesar de en dos y nada no le vendió el picheo Jeremy. Recta dura y adentro. Dos malas, una buena. Batazo en faul por la derecha. Se le quebró el madero a Nelson. La cuenta en dos y dos. Bueno, el bate, lo que es la parte gruesa del bate fue a dar casi a primera base. Algo no le gustó del picheo a Raúl Chávez, quien fue a conversar con Jeremy González o acordar ya de una vez cuál es el próximo envío que van a utilizar contra Brian Nelson. Dos y dos, dos outs, bases llenas en la parte alta del noveno. Tres a tres, este tremendo duelo entre Caracas y Magallanes. A casa llena en Valencia. Listo, Jeremy González. El lanzamiento. Sigue la cuenta en dos y dos con ese faul. Yo creo que esta ha sido la campaña en la cual Caracas y Magallanes han tenido más espectadores. En Caracas todos han sido llenos, los cuatro partidos. Pero es que en Valencia los tres últimos han sido como este. Y los dos primeros también tuvieron muchísimo público. Dos y dos. El envío elevado en el cuadro. La está pidiendo Jeremy, pero no la puede tomar él. Es Carlos Hernández quien hace la jugada. Eufórico Jeremy González. Sigue el drama aquí en este duelo entre los eternos rivales. Generalmente los pitchers lo que hacen es señalar quién va a tomar la pelota y Jeremy aviv los brazos como pidiéndola a él. Yo creo que fue el señal de euforia, de triunfo. No, definitivamente, pero estaba bien lejos. Coca-Cola, todos hablamos béisbol. Indica que en ocho y medio, tres a tres, Caracas y Magallanes.